Mami, sinceramente, yo me muero por verte Preso en este deseo de tenerte una vez más Tu figura es el mejor paisaje El lugar que más quiero visitar Verso en este camuflaje Me ha dado otra oportunidad Es que esta obsesión que tengo contigo Me pone mal en todos los sentidos Eso de ser solo amigo No creo que vaya a funcionar Es que esta obsesión que tengo contigo Me pone mal en todos los sentidos Eso de ser solo amigo No creo que vaya a funcionar Mami, tú me convertiste en un usuario Me obsesiono con la forma de tus labios Bailamos los barrios Que se joda la distancia Contigo me contagio Móntate en el jesco Y como jesco Dime cómo se siente cuando vi lento Hoy es noche de sexo Y quiero hacerte esto Esa juri me tiene crítica Contigo la nota duplico Tú dime y le llego rápido Como un clásico Mami, este es un típico Y si empieza a joderte Dile que andas conmigo Yo no soy de envolverme Pero si llama Repito Porque esta obsesión que tengo contigo Me tiene mal en todos los sentidos Eso de ser solo amigo No creo que vaya a funcionar Es que esta obsesión que tengo contigo Me pone mal en todos los sentidos Eso de ser solo amigo No creo que vaya a funcionar De tanto darte me enamoré El karma hizo su papel Dime por qué jugaste conmigo Y me ilusionaste, ve Cuando mi medicina solo eras tú Mi vida de escape solo eras tú Ahora estoy solo Y tú eras mi luz Y es que yo no olvido tu sensualidad Ni tu forma de mirar No la consigo No ha habido alguien más Que me lo haga como lo hicimos Es que esta obsesión que tengo contigo Me pone mal en todos los sentidos Eso de ser solo amigo No creo que vaya a funcionar Es que esta obsesión que tengo contigo Me pone mal en todos los sentidos Eso de ser solo amigo No creo que vaya a funcionar No, no No, no No, no Stick Playboy Live No te lo hace No, no No, no No, no 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 Gracias por ver el video.